En el video hoy aprenderemos a hacer las conexiones del sensor de gas metano MQ4. Veremos cómo se hace un programa para que se genere una alarma, y active un zumbador cuando los niveles de gas metano superen un límite definido. Vamos a detectar cuando la acción es la salida del gas metano de este encendedor. Vamos a ver cómo se hace. Para poder ver las conexiones de la alarma de gas metano, debemos entrar a la página de dynastiatecnologica.com. Estando en la página, nos vamos a buscar sensor. Le damos buscar y buscamos entre los sensores que nos encuentra el MQ4. Aquí está, entramos al sensor y vamos a buscar las imágenes que tienen de apoyo. Ahí vamos a poder encontrar las especificaciones técnicas, las curvas de calibración, y aquí podemos ver la conexión. El zumbador activo se conecta a GND y a la salida del pin 13. Esa salida del pin 13 es la que se debe conectar al positivo del zumbador activo. Y el sensor de gas metano MQ4, que tiene cuatro patas, conectamos la de BCC a los 5 voltios del Arduino, la de GND al GND del Arduino, la de D0 que es digital 0 la dejamos al aire, y la A0 la conectamos al pin A0 del Arduino, que es la entrada analógica. Esas son todas las conexiones que hay que hacer. Luego para descargar el programa, entramos a la página del profegarcia.com. Vamos a la pestaña de descargas y entramos a las descargas que hay para domótica y casas inteligentes. Aquí encontramos código para alarma a gas metano MQ4. Le damos aquí. Ahí nos entra Dropbox. Y lo que debemos hacer es marcar todo el código completo. Le damos clic derecho a copiar, abrimos el ID de Arduino y lo pegamos. Este código ya lo podemos descargar y nos va a funcionar. Pero vamos a analizarlo primero. Aquí se repiten las conexiones, cómo ha conectado del Arduino al sensor y del Arduino al zumbador. Lo que hacemos inicialmente es fijar una variable llamada valor límite, en la cual vamos a fijar el valor límite a partir de la cual se dispara la alarma. Inicialmente está como 200, pero eso se debe calibrar. Luego en la configuración, activamos el puerto serial a 9600 Vaudius, y configuramos el pin 13 como una salida que es donde vamos a conectar el zumbador activo. Luego en el Void Loop, lo primero que se hace es imprimir en el puerto serial el valor del sensor MQ4. Esto nos va a servir para hacer la calibración. Luego hacemos el condicional. Si el valor que estamos leyendo del sensor MQ4 supera el valor límite, que es el que vamos a configurar, entonces encienda el pin 13 y ponga en alto. Esto nos activará el zumbador. De lo contrario, manténgalo apagado. Y generamos un retardo de 300 milisegundos para que vuelva a realizar la lectura. Entonces vamos a descargarlo. Y cuando esté cargado vamos al monitor serial. El monitor serial lo encuentran en esta parte superior derecha del ID. Oprimimos ahí donde dice monitor serial y vamos a empezar a tomar las lecturas. Debemos esperar un momento a que se calibre. Pasados unos dos minutos vamos a ver en qué valor se encuentra. En este caso es 53. El de ustedes puede variar dependiendo de la altura de la ciudad que se encuentren. Dependiendo si están cerca de depósitos de basura o fuentes generadoras de gas metano. Ya después de que se esté estabilizando un valor, utilizamos el encendedor. No lo vamos a prender, sino que vamos a dejar escapar el gas para ver cuánto nos varía. Lo activamos y nos damos cuenta de que la variación empieza a subir por encima de 300. Y luego se estabiliza por debajo de 200. Es decir que podemos fijar un límite en el cual se va a disparar la alarma. Como les digo, eso puede variar dependiendo del sensor y la región en la que se encuentren. Así que deben hacer este proceso de calibración. Por ejemplo, ahí está en 128 o 127. Entramos de nuevo al programa. Y si lo queremos dejar más sensible, variamos esta cantidad de 200 a 150. O el valor que ustedes decidan según la calibración que haga. Volvemos a cargarlo. Y ya nos queda listo para hacer la prueba. Vamos a ver cómo se acciona. Ahí nos damos cuenta de que pasó de 400 a 500. Es decir, que supera los 150 que habíamos definido. Aquí no sonó porque conecté al contrario el zumbador. Así que lo coloco al derecho. Y vamos a hacer de nuevo la prueba. Ahí está más o menos en 130. Voy a accionar el encendedor. Ahí vimos cómo pasó de 150, llegó a 300 y se disparó la alarma. Y no se va a silenciar hasta que no vuelva a bajar. Allá está descendiendo 152. Y ya bajó de 150, 149. Veamos las conexiones. Del pin 13 IGND va al zumbador activo de 5 voltios. Recuerden que viene marcado el zumbador donde es el positivo, sino no les va a funcionar. Y de los 5 voltios IGND lo llevamos al sensor. Dejamos un espacio sin conectar. Y luego al análogo conectamos el puerto a cero. Recuerden compartir este video y nos vemos en la clase del siguiente miércoles con un nuevo video de domótica. Apoya los videos del profe García dándole clic en la mano arriba. Y si no te has suscrito a mi canal, aprovecha para hacerlo. Subo videos nuevos todos los miércoles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!